¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Y bueno, antes de empezar este vídeo, Nicole y Ariel tienen algo muy importante que deciros, ¿verdad? Sí, sí. Pues que en mi canal de Family Link, en el apartado de El Loco Mundo de Nicole, ya por fin he subido el vídeo en el que os enseño esta lata, que dentro te viene un montón de cosas cookie, bueno, y otras cosas más. Súper cookie las cosas que hay adentro, os va a gustar un montón. Chiquitito pero matón, no veáis todo lo que hay adentro, ¿eh? Y Ari, ¿y tú qué, cariño? ¿Qué has subido en tu canal de rutina de un adolescente? Pues si queréis ver mi primer día de Año Nuevo, lo tenéis ahí. Y no veáis lo que me ha pasado. Si queréis saberlo, pasad por mi canal porque me ha pasado algo que ni yo me lo esperaba. Verdad, verdad. Así que ya sabéis, si os pica la curiosidad, rutina de un adolescente y vais a ver lo que le ha pasado a Ariel. Y a ti, en el canal de Family Link, vais a encontrar en el apartado de El Loco Mundo de Nicole, todo lo que hay ahí metido. Sí. Así que, ¿comenzamos el vídeo? ¡Vamos! ¡Hola, amigos! Soy Ariel y Elricol. Y tienes tu canal que se llama... ¿Qué hacemos hoy? Hoy sabemos, ni más ni menos, que mi prima Ariel va a elegir el vídeo de hoy. Pues mira, yo ya lo tengo bastante claro. ¿Cuál? Pues voy a irme aquí a tu habitación y te voy a quitar... Ya está aquí en la habitación. Bueno, te voy a quitar cinco cosas que te hayan traído por Navidad. ¿Por qué? Pues... ¿Eso no fue un vídeo? No. Te voy a quitar cinco cosas y las voy a disfrutar yo un día entero. ¿Por qué? Pues tú no te acuerdas que ya ve que te fuiste a mi casa, me dijiste a Ariel. Tienes que hacer el 24 horas diciendo que sí. Y me quitaste todo el día de la gana, pero me dijiste que sí. Pues ahora te aguanto. Me dijiste que sí. Yo te he dicho... ¿Cómo te hago? Te quito las cosas con un trabajo. Yo te he dicho que te las voy a quitar, no que tú no te puedas resistir. Pero ella, pero es que yo no. Por cierto, ¿qué te han traído? Pues nada, pocas cosillas. La mayoría de los regalos es ropa. Hola, amigo. Sí, poquillas cosas, tú sabes. Es importante. Ropilla, ropilla. Yo vengo aquí a ver el cuarto. Si es de la vida o no, cinco cosas yo me voy a llevar. Como si me hicieran unos pantalones que me estén chicos. Por tal de resistirse, me los voy a llevar. Te voy a llevar de cosas que te sirva. Que nada, Nicole, que te tocó. Que tú el otro día, ella te tuvo que decir que sí, y ahora tú también, pues, también tendrás que decir que sí a lo que se quiera llevar. Vale. ¿Vale? ¿Estáis totalmente de acuerdo? Que está enganchado. Yo sí. Hombre, tú sí. ¿Y tú estás de acuerdo? Solo 24 horas. Pasa rápido, ¿verdad? Sí. Bueno, pues venga, vamos allá. ¡Vamos! Bueno, Nico, pues ahora te he hecho un vestacillo por el popeter. Que mira qué bien decoradito lo tiene. Vamos, yo seguro que de aquí le saco algo. Porque si no, me voy a quedar tranquila. Vamos allá un vestacillo primero, y luego voy mirando lo que voy a quitar. No, como no se lleve un lápiz, vale. Nico. ¿Qué? Eso, ¿qué es lo que es? Pues, no es una caja. ¿Qué no me había percatado yo hasta ahora? De cartón, un rosita, un cookie, como me gusta. Pues, ven a verlo. Voy a ver lo que es. No hay nada. A ver, que no hay nada, eso lo vamos a comprar nosotros ahora. Qué bonita la cajita, ¿no? A ver, que no hay nada. Sí. A ver. Uy, 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 uy. Un colchón. Vien a tener un colchito. A ver, a ver, a ver, a ver. Dame eso. A ver, a ver. Una última de hecho que era, ¿no? Qué rosa. Que la va a tirar. Qué fashion. Papi. Mira. Te lo voy a meter en la cajita. Mira, mira. A ver, ya que se lo voy a enseñar. ¡Aaah! ¡Te lo tiras! Mira, amigo. Mira qué fashion es la ucha de mi prima. Mira. Que la va a quedar tú, ¿eh? Porque yo esto... Como que no. Ventaja, a ver que te guste. Lo que no me gusta a mí. ¿Dónde está el colchito? Ah, no, ventaja para mí porque así no te lo llevas. Por eso. Bueno, ¿dónde está el colchito? Mira, mira, pues yo te la pongo aquí porque de todas maneras no me la voy a llevar porque es que es muy, muy rosa, ¿no? Vamos a seguir mirando, ¿eh? Porque... Sí, por aquí cosas rojas. Al final no te voy a poder quitar nada porque es que vamos, como se hace igual. Hay que ver con tanto rosa, tanto fashion, pero vamos. A lo mejor he dicho un pajarito que hay algo por aquí que yo, yo voy a buscar y voy a encontrar. Porque con la mano vacía, ya te digo que no me voy a ir, ¿eh? Con que me tengan que llevar unos auriculares, algo me llevo. Verás cómo voy a ir sin encontrar lo que quiero. A ver, si yo tuviera lo que estoy buscando, ¿dónde lo guardaría? Ya sé, ya sé. Bye. A ver, vamos, ¿verdad? Te acabé de rotar tú sola, porque no lo he visto. Para el carro, para el carro, que aquí está la cuestión. A ver, trae para acá. Dame. No. A ver, ¿me he ido con tus favores? Tengo otro. Dame la caja. No. Dame la caja. No. Dame la caja. No, voy a hacer como tú. No, 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 no. Y me dio la caja. No, no, no. 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 Dame la caja. Dame la caja. No. No. Bingo. Lo encontré, Nicole. Esta noche tenemos fiesta de pijama. Bueno, venga, te la dejo, porque la voy a compartir contigo. Ya te la he quitado. Y en 24 horas yo creo que me da tiempo de comer pero todo. No, pues no sé nada. ¿Para mí se despija lo que has dicho? Sí, sí. ¿Qué te despija? Pijama para ti. Yo y la hermosa. Bueno, yo, la hermosa y me caja de chuche. Ah, no, ya te has comido una. La tomas para mí. Bueno, vamos a hablar de aquí. Primera cosa que he encontrado, chicos. ¿Qué es esto? No, eso te lo voy a dar tú para ti. Yo lo tengo en mi casa. Bueno, Nicole, por lo que veo, por afuera no tienes nada. Eso es lo que te va a llevar. Lo bueno lo tienes escondido en los armarios. Así que voy a buscar. A ver. Esto está vacío. De ahí. Vacío. Y pues supongo que por intuición la otra también está vacía. Todo era todo tiempo de organizar, ¿verdad, Nicole? Ahí nos va a encontrar nadie. Ah, aquí es ropa. ¿Cuál es tu sudora favorita? Esta, mira. No, esta, 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 esta no, no. A ver. Mira esta. No, que está mi bota. Uy. Esa no es. Esta es bonita, ¿no? Ya, pero no es mi preferida. Entonces, ¿cuál es tu preferida? Esta, no. ¿No? Ni esa. A ver. Oye, esta te la pones mucho tú, ¿no? Ya, pero porque está calentita. Pero es mi preferida. Mira, yo te digo que una de ellas me voy a llevar. ¿El notice? ¡Bingo! Esta. No. Esta me llevo. ¡Ay! Esto me la llevo. Mira, esto es bueno. ¡Qué bonita! Me la llevo. No. Sí. O sea, no es mi desierto. Mira, no me va a estar bueno. Pero por tal de que no te la pongas un diantelo, me la voy a llevar y la voy a guardar. No me digáis que no es bonita, ¿eh? Mira. Está escondido porque es que no quiere ver ni que me la llevo. Pues mira, ya llevo para mi hija de la party, una sudadera de Stitch y una caja de chuchería. Y cuando llegue a mi casa me la voy a poner como pueda y te voy a mandar una foto. ¡No! ¡Comiéndome hueco, grita! ¡No! ¡Que me la lleve más grande! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Bueno, ya tenemos dos cositas de cortas, Rai. Que quiero ver como se te queda la cara con la tercera. No quiero ver nada. Venga, ven. A ver. ¿No tienes que hacer las cosas? No, no, no quiero que lo diga. Yo voy a investigar vos mí misma porque veo que te has cambiado el cuarto y te ha quedado muy amplio y muy bonito y te cambian un montón de cosas que hoy ya voy a borgar en todas y a sacar lo que me guste. ¿Te digo dónde hay una cosa? ¿Te digo dónde hay una cosa? No, que me dices las peores y las que menos te gustan. ¡No! ¡Qué gorra más bonita! Mira, Nicole. ¿Eso qué? Bueno, el gatito será muy bonito pero otra vez rosa y fashion, ¿vale? Es que va conjunto. Bueno, voy a mirar lo que hay dentro porque a lo mejor lo que hay dentro no está en rosa y fashion, ¿no? Por eso mismo. No, 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 yo voy a guiarlo. Todo que si me gusta me la llevo. No vas a encontrar nada. ¿Qué no? ¿Otro poquito dentro? ¿Qué no? Sí. Oye, mira. ¡No lo puedo creer! Me voy a la cama porque es que aquí hay para repartir. Nicole, la gatita. Pero, pero, fue una cosa, ¿no? Que si te llevas una cosa ya cuenta con una cosa. No, no, ya no llevo la gata entera. Lo que hago adentro, no es mi problema. ¿No? ¿No? ¿Me la vamos a quedar? ¡Una! ¡Ya cuenta como uno! ¡Qué bonito esto! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Y si tengo el maquillaje esparcido por ahí? Pues ya cuenta como uno. Tú te llevaste mi casco. Y dentro de mi casco había un montón de cable. Y yo te lo conté como mucho, ¿vale? ¿Y de música? ¿De cable? ¿De música? Sí, vuestro. Venga, vamos. Mamá, pero aquí esto cuenta como uno. Hombre, debería de contar como uno. Bueno, ahí entró. Ella se llevó mi móvil. ¡Ah! Y dentro vi un montón de aplicaciones. ¿Por qué llevarte mi móvil? Se llevó mi casco que tenía en ti. ¿Por qué llevarte mi móvil? No le diría. ¿Me lo llevó también? No, no, ¿por qué? ¿Qué no? Porque si te llevas tus zapatos ya no vale. Bueno, Nicole, pues a lo que pienso me voy a llevar tu móvil. Pues no te voy a llevar eso. Pues porque, ¿cómo que no? Quédate. Uno, dos, tres, cuatro, te voy a quedar otra cosa. ¿Qué? ¿Tú cuentas? Que no, que no. Porque viento que si me cayó el otro día, le voy a mover la bañera y va. ¿A mí qué? A mí. Espérate, espérate, espérate. ¿Que se te ha caído el móvil la bañera? Sí. Es nuevo. ¿Pero llena de agua? No, vacía. No, hombre, se te puede caer. ¿En serio? Sí, que tan en serio. Pero el nuevo, nuevo, nuevo del último. El nuevo, nuevo, nuevo. Y ya necesito que lo voy por un día mientras que se cuaja el arroz. Lo tengo que tiene arroz. ¿Me voy a llevar el móvil de mi prima? ¿Pero estoy viendo que hay el móvil en la bañera? Que sí, que sí. Si no, no me llevaría tu móvil. Mira, mira, está con premio. No, pero eso me lo da. Uno, dos, tres. ¿Qué viene con premio? Bueno, con esto me compro otra cosa. No, pero mira, si te llevas el móvil con esto, cinco. Pero que lo... Ah, que no lo veía. Que el premio es el billete de cinco euros. Mira, si se lleva el móvil con el billete de cinco, el billete de cinco cosas. No, porque esto está dentro de la funda del móvil. Uno, dos, tres, cuatro. Lo que me lleve es más lo que me gaste esto. Te va a devolver el móvil sin el premio. No. No, pero que te he dicho. No. A ver qué más tenemos fuera. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto tienes ya entonces? ¿Te queda una cosita? ¿Una cosita te queda? Que no aguanta como uno. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La lata entera. ¡Que no! En fin. ¿Qué es tu pami, Nicole? A ver. Un punto. Ya voy a... No. ¡Uy, Nicole, lo que estoy viendo detrás de tu madre! Una percha. Una percha. No, 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 no. Una percha. Uy, qué bonito. Una percha. Una percha. Es una percha. Y un bolso. Sí. ¿A ti no te gustaban? Y este, por tu cara de rejo que te he mirado, guarda el nuevo. ¿Verdad? Se lo ha traído, papá. Claro. Oh. No, la percha está en la sudadera. Bueno, Nicole. Que es lo que te estoy diciendo. Que me ha encantado, ¿vale? Visitarte hoy, ¿vale? Mañana nos veremos, ¿vale? Bueno, a lo mejor no puedo, ¿sabes? ¿Por qué? No sé, estaría un poco más. Pongo un agullo rico en mi casa. Eso y te abro. Vale, yo te espero. No se lo diga tu madre. No, 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 no. Saldrá, seguramente saldrá. Sí, te va a quedar tu suave. Y por favor, que va. Bueno, que amigos, os mando un besazo. Es que no puedo parar las manos, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? No. Adiós. Que mañana me hable. Adiós, amigos. Adiós. Yo encima le vi mis conces. Me voy a cortar tu cosa. No, mañana me lo voy a dar. Para que lo llevas. Adiós. ¿Verdón? ¡Arién!